Hola compas, Julio Anguita. No, no me canso de rescatar vídeos de este gran referente. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo Julio Anguita pone en su sitio a Alfonso Rojo, que de rojo tiene lo mismo que yo de cura. Es el actual director de Periodista Digital, donde allí se exageran o cuánto poco se difunden noticias más que dudosas. ¿Por qué rescato esta conversación? Porque aunque es de hace bastantes años, creo que es del 2013-2014, los discursos siguen siendo los mismos, se siguen planteando en esos términos. Así que sin más, vamos a ver cómo Julio Anguita pone en su sitio a Alfonso Rojo. Eh, Alfonso Rojo, adelante con tu pregunta. Eh, señor Anguita, es decir, no sé si será una ilusión óptica o me lo parece, pero esa España que usted pinta tan mal, yo tengo la impresión, quizás estoy equivocado, de que es la España donde la gente tiene mayor nivel de vida, más libertad y más seguridad de su historia. Es la impresión que yo tengo. Yo le voy a dar otra impresión. Cuando un país tiene el 67% de paro juvenil, ese país no tiene ningún futuro. Cuando se está reiteradamente hablando de que ya llegaremos al final del túnel y va a haber crecimiento y por ende creación de empleo, eso es una afirmación económica que no se sostiene en absoluto, porque en España ha habido épocas de crecimiento económico que no han generado empleo. Pero hay más. Cuando la obra de la transición que formó un Estado allí, apurándolo como sea, está saltando todos los costurones, el problema de Galicia, el problema de Euskadi, perdón, el problema de Cataluña, el tema de la financiación de las comunidades autónomas, el tema indecente de la corrupción que no para, que no para en absoluto, la financiación de los partidos políticos. Si esto es estar bien, indudablemente, que habrá una parte de la población que esté muy bien, pero si esto es Estado de Derecho, si esto es democracia, pues que venga quien sea y lo vea. Esto ya para empezar, este es el primer Zasca que le da. Es de sinvergüenza el hecho, esto es en el año 2013, lo estoy viendo aquí ahora, 15 del 6 de 2013. Es de sinvergüenza, después de estar en plena época de crisis, con un 67% de paro juvenil, decir que España es uno de los países más prósperos, con más libertad y más seguridad de su historia. Los índices de paro, los índices de desigualdad que había en el año 2013, eran insoportables. Así como los actuales, eh, ojo. Pero claro, este señorito, que lleva una vida de rico, que tiene un sueldazo, está totalmente alejado de la realidad. Es por eso que con la gente con la que él se rodea, en las realidades que él vive, es normal que no vea esa España que él está diciendo. Vamos con la segunda parte. Y atención, que en esta ocasión lo deja literalmente sin palabras. Alfonso Rojo no se atreve a responder más. Vamos a verlo. Pero vamos a ver, señor Anguita, perdóneme que le contradiga. Cuando usted llega a la Alcaldía de Córdoba, en el año 79, estoy mirando aquí la renta per cápita de los españoles, es decir, lo que nos repartíamos de, supuestamente, de toda la riqueza nacional, no llegaba a 6.000 dólares al año. En este momento, son 30.000, 5 veces más. El considerar que lo que hay ahora, dicho en Román Paladino, es una porquería, a mí me parece como poco aventurado. No sé si vivimos en el nuevo país. Usted o no me ha entendido, o no me quiere entender. Usted me habla de la renta per cápita, que es ni más ni menos que, dicho de grosso modo, que repartir la riqueza entre el número de habitantes. Y yo hablo del reparto de esa riqueza. Diga usted, ¿qué riqueza de eso tiene el 67% de los parados juveniles? ¿Qué parte tienen los pensionistas que cobran esas asesivas pensiones? ¿Qué parte tienen los que no tienen una vivienda? Yo no hablo de renta per cápita, hablo del reparto, que es lo que me interesa. Muy bien, vamos a continuar con el Mísale. ¿Qué parte tienen los que no tienen una vivienda? Yo no hablo de renta per cápita, hablo del reparto, que es lo que me interesa. Pues bien, vamos a continuar. No se atreve a seguir porque Anguita tiene retórica y argumentos para sentar al rojo, al azul y al amarillo. Rojo intenta hacerle una trampa, es decir, lo que es la riqueza a nivel nacional, dividirla entre las personas que habitan ese país, en este caso España. Pero es que esa riqueza, como bien dice Anguita, no se reparte de esa forma que usted está diciendo. Puede que haya tan solo una persona que acumule toda esa riqueza y después decimos, ah, la renta per cápita es esta y cogemos la riqueza de este individuo y la repartimos entre todo el país. Pero es que esa redistribución no se produce en la práctica, en la praxis. Eso es lo que está diciendo Anguita. A mí no me interesa que usted me diga el PIB per cápita, a mí lo que me interesa es el cómo se distribuye esa riqueza. Pero bueno, aunque hace muchos años, de estos dos zascas, todavía siguen habiendo muchos economistas que salen en platos de televisión tirando el mantra neoliberal de la renta per cápita, el crecimiento continuo, la creación de empleos, cuando todo eso es una farsa. Más que necesario, los argumentos de Anguita. Teniendo en cuenta que los niveles de precariedad en los que vivimos actualmente siguen siendo enormes. Que los índices de desigualdad siguen siendo enormes. Lástima que personas con argumentos como los de Julia Anguita estén censuradas en la televisión hegemónica. ¿Y tú? ¿Qué opinas de los argumentos de Julia Anguita? Déjamelo en los comentarios y si te ha gustado este vídeo no olvides darle like. Si crees que nuestro contenido es necesario para generar conciencia puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. Un saludo.